Este, una lucha muy buena, muy recia, este y Crazy King y Kichu se están retando y al parecer también ¿Quién es tu campeonato, sobre todo Crazy King? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues estamos puestos para lo que ve que hay, aunque no entendí la verdad que pedo traían porque si ya leí yo, soy yo, pero el campeonato está, es lo que quieras, solo puedes ponerlo Un comentario que le tengas a la gente que te estuvo apoyando Muchas gracias y espero hayamos oportunidad sobre la lucha extrema Gracias por el apoyo Gracias